El signo del libro. Júpiter va adelante y en la mitología Júpiter llevaba un carro de cuatro caballos, cuatro, uno por cada elemento, de manera que por delante de ti van las herramientas que te ayudarán Libra a conquistar lo deseado. Normalmente hablamos de salud, dinero y amor, salud, dinero, amor y carrera, porque es importante también desarrollar un tema que te dé satisfacción personal. Programa de Libra en los siguientes seis meses para obtener un logro en salud, dinero, amor, trabajo y carrera. Lo haremos bajo el auspicio del carro de Júpiter, que es un carro que nos debe llevar hacia adelante. Así que amado Libra, no lo tienes que hacer tú solito, lo puedes hacer bajo el auspicio de los planetas. Imagina que van delante de ti tus maestros y protectores a darte también ese empujo, ese empujoncito que te hace falta para poder lograr en salud, dinero, amor y trabajo cada uno una meta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!